¡Muy buenas a todos, gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoVolge en un nuevo video. ¡Hola, gente! ¡Hola, madrecita! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, la verdad que estarán viendo un cambio impresionante, es que sí, estamos de vuelta, gente. ¿Ya extrañaban esto? ¿Lo extrañaban? Al igual que esta sillita de ro... ¡Hola, señor Francia! No hay nada que ver. Él quería mostrar sí o sí sus cosas, ¿vieron? Presumido al 100%. ¿Cómo están, gente? Bueno, este video es a petición de ustedes. Yo no lo iba a traer porque cuando lo terminen de ver, ustedes van a decir, estos son los 8 minutos más malgastados de toda mi vida. Pero bueno, ustedes lo querían para más seguridad y porque les gusta que yo les informe. Y bueno, voy a seguir cumpliendo mis promesas, ¿bien? El día de hoy, gente, ha salido una actualización para su consola favorita, la Nintendo 2DS o 3DS. Y muchos se están preguntando de, Álvaro, ¿por qué una actualización? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no pasó ni siquiera un mes que Nintendo ya actualiza de vuelta? ¿Qué novedad hay? Me va a fitalejar todas esas preocupaciones que ustedes las tienen en la cabeza 100%, 24 horas del día, todo el tiempo. Pero bueno, yo estoy aquí para solucionarles esas dudas, ¿bien? Bueno, gente, este video va a ser breve y yo lo voy a hacer de 8 minutos. Todos no me pregunten cómo, yo tengo mis estrategias, gente, porque yo tengo que comer a fin de... No tengo alternativa, March. No, también lo hago para informarlos de ustedes, pero voy a poner un poquito de relleno también al final, para los que quieran quedarse y de pasada se entretienen un poquito. Así podemos también hacer de 8 minutos el video y puedo poner algún anuncio, ¿bien? Pero bueno, vamos a lo que nos concierne en este tema. Nintendo ha lanzado precisamente la actualización 11.6.0-49. ¡Qué bien! Que, pues me atrevo a decir que puede ya no ser una de las últimas, si no es que la última o la penúltima, para esta consola, ¿bien? Precisamente porque hubo un error tipográfico en un número de servicio de Nintendo. ¡Qué mal! Bien, de Estados Unidos. Vieron que nosotros cuando trabajamos un servicio, Nintendo, si hay un error o algo por el estilo, dice Nuestro número de existencia es... y dieron el número ahí. A Nintendo se les zafó el teclado y les faltó poner un cero. Entonces ellos dijeron, ok, nos equivocamos, el número de servicio está incompleto, vamos a mandar a la actualización para la consola y vamos a ponerle ese cero. ¡Qué mal! Por ahora, lo que tenemos entendido es eso. Que solamente se ha modificado eso, no han encontrado cambios en el sistema de archivos ni nada por el estilo, así que gente, no es nada grave ni de asustarse. Ahora, la pregunta del millón, Álvaro, ¿puedo actualizar con Luma? ¡Lo averiguaremos! Como siempre, su héroe, TecnoVolf, va a actualizar, aunque no sepa si se puede o no, el tema del hack. Yo tengo la última versión de Luma en mi consola, bien que eso les preocupa a un montón de gente y no la actualizan porque dicen, ¡Ah, pero yo quiero actualizarla! ¿Por qué? No me importa que cambien el número. ¡Quiero actualizarla! ¡Mira, Bart, este es un loquito! Y les ataca el berrinche y empiezan a hacer ahí un bruto berrinche y los entiendo porque yo soy igual. Si veo una actualización, quiero hacerla, ¿entienden, gente? Yo necesito hacer esa actualización. No me importa que me agreguen un número, yo la necesito hacer. No me pregunten por qué, pero es un toque que tengo. Bueno, vamos a irnos a otras opciones, gente, entonces. Vamos a irnos a actualización, bien. Aceptar. Vamos a ver. Vamos a darle a acepto. Bien, gente. Aquí va a proceder a buscarse una actualización de sistema. Actualizando, bien, gente. Como lo ven, esta vez lo voy a poner bien, no en reversa, así que ustedes pueden ver bien cómo carga la barrita, bien. Vamos a esperar a que se descarguen los archivos. Bien, gente. Se está actualizando correctamente. Actualizado, vamos a darle a aceptar y vamos a esperar a que inicie nuevamente la consola. Bien, gente. Ha iniciado nuevamente la consola y vemos que inicia correctamente. Vamos a irnos a configuración de la consola para chequear que efectivamente nos haya quedado en la versión 49, bien. 11.16.0-49U, es decir, que ustedes podrán actualizar si tienen la última versión de Luma, bien, gente. De momento, información crucial. De momento, esto puede cambiar. Y bueno, seguramente estará queroniendo dejando un comentario si eso pasa o yo mismo, si se avisa. De momento puede cambiar algún método de hack. No lo podemos decir la palabra completa, ahora me acordé. Como anulando, algo así. Por el momento ni nada confirmado. Al parecer no hay nada que anule ningún método de desblock hasta el momento. Bien, pero si esto cambia, vayan directo corriendo a los comentarios fijados a ver si dejé algo al respecto, bien. Por el momento, eso es todo, gente. Pueden actualizarlo más bien si ustedes tienen la última versión de Luma. Para versiones posteriores ahí ustedes ya tendrían que ir viendo si pueden o no. Porque recuerden que hay distintos tipos de desblock. O unos que son los últimos, que es Bundo de Strap, si no me equivoco. Pero bueno, hay muchos más, bien. Vamos a parar por último a entrar en un jueguito. Como siempre, Super Mario Freeland, chequear. A ver si nos abre correctamente el juego. Para chequear nada más y quedarnos tranquilos de que no afecte ningún tipo, nada. Abre perfectamente el juego como siempre, bien, gente. Bien. No lo abre, gente, bien. Bueno, gente de YouTube, por aquí es el video a lo que ustedes vinieron del título, bien, gente. Podremos ir jugando correctamente, bien. Y probablemente sea una de las últimas actualizaciones para esta consola. Pero bueno, no hay mucha novedad más que un numerito nuevo. Pero sí le causa incertumbre a mucha gente. Gente, quería contarles que conseguí, obviamente de segunda mano, porque esto ya no lo venden ni en pedo. Y tampoco conseguí de las últimas, porque tampoco me da el dinero, porque no soy millonario, gente. Ya quisiera yo ser millonario. Pero conseguí una MacBook Air 13 del año 2010, que quiero que ustedes la vean. Miren. Ahí. No es solamente para mostrárselo, sino que es para decirles mi experiencia, porque realmente estoy muy contento. Yo quiero que vean lo fina que es esta laptop, gente. Miren. Miren el grosor de esta laptop. Miren lo fina que es. O sea, miren la de frente. Es. O sea, no, no. Miren, gente, esto es. ¿Me entienden? Es así de fina. Y cuando ustedes la abren, o sea, el soporte es metálico, la pueden abrir sin siquiera levantarla. No se levanta la parte de abajo. Es como metálico. ¿Me entienden? Es la versión 2010. Y es, la verdad, gente, que yo quería decirles respecto a estas laptops, que si ustedes tienen la posibilidad y quieren una laptop para jugar, se compren una MacBook. De lo que sea, de la versión que sea, obviamente de 2010 en adelante. Esta laptop, por lo menos, gente, tiene un procesador Intel Core 2 Duo de 1,86 GHz y 2 GHz de RAM y 128 al almacenamiento interno. Y me corre perfectamente casi 60 FPS en LOL. O sea, yo quedé requé, porque ustedes saben que una laptop con Windows, gente, que tiene un procesador Intel Core 2 Duo para los entendidos nada más. De esa frecuencia. No te lo corre ni, pero ni de broma. Ni de broma y todo tildado, todo trancado. Ah, tiene una tarjeta gráfica. Nvidia 320 M de 256 MB. Pero corre. Los SIM 3 con todas las expansiones, porque ya lo estuve probando. Corre también el League of Legends bien. Si ustedes quieren que yo haga un video de esta laptop, explicando un poquito mejor, mostrando juegos básicos como los que me gustan a mí. Que son los que muchos adolescentes o jóvenes pueden jugar hoy en día, League of Legends y todo eso. Puedo hacer un video bien, gente, para explicarles a mayor detalle. Bueno, quería recomendarles esto, como también un poquito de relleno para el video, pero para contarles de pasada. Que quedé muy contento. Y la compré a un precio ganga, 180 dólares, gente. Así que vieron que tiene detalle, sí, obviamente. Pero yo, que escribo y todo eso, me sirve impecable. Por cierto, para finalizar el video, gente, les quería decir, que esto va a aparecer en los próximos tutoriales, que arranqué el segundo libro de saga de hechicería, en este caso, de la era mística. ¿Vieron que es el libro que yo estaba escribiendo? Ya terminé el primero, lo mandé a los Watties a participar y ya estoy arrancando a escribir el segundo. Les dejaré el link aquí en la descripción, así pueden irlo leyendo, aunque bueno, lo seguiré anunciando en los próximos videos. Bueno, gente de YouTube, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sacado un montón de dudas, que se hayan entretenido conmigo un segundito de su tarde o de su noche o de su madrugada para los desvelados. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Recuerden darle like a este video si les gustó, compartirlo en todas sus redes sociales para que más amigos que tengan una Nintendo 2DS o 3D se enteren del asunto. Comentan ante cualquier duda, sugerencia, opinión y suscribanse a mi canal si quieren ver más contenido como este. Están enterados de todas las últimas noticias de Nintendo 2DS, 3DS, más que nada. Bien, y también tutoriales para que ustedes tengan su consolita joyita, joyita, ¿bien? Como dirían los argentinos, joya, joya, que esté joya. Bueno, hoy, ahora salgo, se nota que me tomo un café, ¿no? Termino esta cámara y me pongo a bailar un yudé en como 5 horas, ¿saben cómo hay gente? Hay que bajar esta adrenalina un poco. Y bueno, gente, sin más nada para decir, activen la campanita a mirar si les avisa el nuevo video. Sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!